hola hola mis chicos cómo están espero que estén bien bueno este vamos a seguir con el procedimiento de seguir ahí haciendo estos palos que nos encontramos verdad para sacar leña hola amigos y amigas pues muchos saluditos y bendiciones para todos ustedes verdad también hay las chicas que nos saludan a este volar directamente para hacer leña yo lo compré cuando lo tenía en un carro y tenía parrilla arriba para amarrar las cosas y yo para que ahora para amarrar lo que traerle y el suelo carla mirar el palo más bajo carla un poquito más abajo ahí para rajar para que cuesta más hasta el otro en la otra bicicleta desde el otro pues el delgadito que andaba caldillo recordar ah está pesado así está más delgado que éste ah pero cuesta aquí le voy a hacer costado no sé si cuesta el corvo el que va casi pesa si el corvo no pesa el corvo no pesa porque vos sos hombre anda a traer el otro no ya te dije pues el otro delgadito como vos son una chica 4x4 es una carrera ajá y te vas a traer el corvo oh así que Cindy ya lo llevo ya por pedazos es el mejor trabajo cuando el chorro se te baja si Cindy con la mano pegarle al cuerpo o así es el mejor le trago ya y yo te la hago y yo te la hago por pedazos el calor no aguante pero tampoco demasiado calor cuéntenos ahí chicos como está el calor porque no es pausa muchas gracias mira la cindy, ella nos ha dado por vencida como dijo que a ver está allá dijo ahí dale que ya casi te lo lleva, buena cáscara con las dos manos tiene que ser no pongas muy cerca la pata y dale y dale esta leña es dura la cindy ya partió dos, mira yo que vos estás en la sombra y la cindy que puro sol ya te diste un breve vos y la cindy no hay esta en el sol por que veas que quita ese otro por que ese de allí pegas y te quita el machetazo mentira este me tiene el favor de tenerlo así el otro te digo yo el otro chiquito es que el que está allá si te partió porque te partió y te partió o te partió yo te partió que lo delectaste por venia diga si es fin porque con la cala no hay fe claro con vos vos está pendiente a mirar al teléfono yo veo que el palo te quedas viendo dale que ese palo este tiene que mira la siente terminó y vos no has terminado voy a seguirla enfoca ya voy a seguirla cuando se te cae el churro yo creo que es una caminada ya ya estoy bajando la pan la caminada ya has perdido el domingo como creo que has caminado ¿por qué? voy a caminado voy a ir por el domingo que no he venido ¿qué pedale? oiga oiga solo el domingo que no he venido ah viernes no veniste ah hijo pude beber al viernes veniste por no ayudarlos en el pollentón pero nos ayuda a Luis Chimo si no la casamos la viernes ahí les mostramos a los suscriptores que sin ustedes son otros siempre si, si, veo yo siempre son 4x4 saluditos bueno, saludos y bendiciones les quieren mucho les quieren mucho